Con su permiso, Presidente, diputadas y diputados, en Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen que hoy se somete al Pleno de esta soberanía, por medio del cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para Nueva Alianza, la transferencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en nuestros documentos básicos. Deben serlo en la gestión gubernamental también, por lo que consideramos que incorporar los consejos de armonización contable de las entidades federativas como auxiliares confiables permitirán dar claridad jurídica y que contribuyan a eficientar los sistemas de información administrativa. Consideramos que dichos consejos estatales agilizarán el flujo de la información, toda vez que son un instrumento que facilitará el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingreso y gasto de los recursos financieros que se ejercen en la dependencia de los tres niveles de gobierno. Es importante mencionar que la creación de los consejos estatales no generarán impacto presupuestal, por lo cual en tiempos de austeridad por los que estamos atravesando, resulta más que pertinente y acorde a los planteamientos del presupuesto base cero. Así pues, otra razón que deriva de la implementación de los consejos estatales es que se pretende homogeneizar el marco regulatorio en todas las entidades federativas con esta propuesta. Al contar sólo con una regla de operación para todos los organismos gubernamentales, se facilita la integración de la información. Ya no tendrán que ser criterios diferenciados a nivel nacional los que se utilicen en la recaudación y sistematización de la citada información contable. De igual forma, resulta oportuna y acorde a las reformas aprobadas el año pasado, reconocer el registro de los bienes patrimoniales derivado de fideicomisos de identidades de la Administración Pública para Estatal y de las Empresas Productivas del Estado. Tal situación nuevamente contribuye a la transparencia y rendición de cuentas para aquellas figuras como las de Empresas Productivas del Estado, que recién se incorporaron a la Administración Pública. En cuanto a los indicadores de desempeño, estos quedan en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El informe y, en su caso, la adecuación de dichos indicadores será responsabilidad de estas dos instituciones. En referencia a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, propiamente en lo que se refiere a funciones administrativas a nivel federal, en Nueva Alianza consideramos que el presente dictamen elimina duplicidades y establece competencias entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las que aún realiza la Secretaría de la Función Pública. Con respecto a la primera, le corresponderá la evaluación y control presupuestario del gasto público federal, correspondiente a las dependencias y entidades, mientras que la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En Nueva Alianza consideramos que, además de eliminar duplicidades, según los principios del presupuesto base cero, en las funciones administrativas de gobierno no contraviene otras disposiciones en materia de auditoría o de evaluación de programas, como lo son propiamente las funciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación o del Coneo Real. Por tal motivo, nos sumaremos de manera positiva a esta iniciativa. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Diputado Méndez. Gracias.